Nuestro segundo invitado es un periodista que viene desde La Rioja. Él conoce a la perfección al equipo que visita el próximo domingo en el Cerro del Espino. Él es, bueno, un periodista que viene de la cadena SER de La Rioja y pues seguro que nos va a contar cosas muy interesantes de la sociedad deportiva Logroñés que, como todos sabemos, es un rival directo entre ambos equipos y, bueno, hoy está con nosotros Rubén Domingos. Bienvenido, Rubén. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Un placer tenerte en la tertulia. Gracias a vosotros por invitarme. En primer lugar, Rubén, ¿qué nos podrías contar de un equipo como es la sociedad deportiva Logroñés? ¿Cuáles son sus puntos fuertes y débiles? Bueno, pues que no llegan su mejor momento al partido. De hecho, es la primera jornada que pasan los de Aitor Larraza Vale en puestos de descenso y está siendo una temporada muy extraña para el equipo riojano con tres entrenadores. No es habitual en este club que haya tanto movimiento en los banquillos, primero con Jordi Fabregat, después con Andrés García, ahora con Aitor Larraza Vale. Estamos hablando de un equipo que ha perdido sus últimos cuatro partidos en casa de forma consecutiva, con todo lo que ello conlleva a la hora de conseguir el objetivo de la permanencia. Y pese a todo, quizá podemos ensalzar, que es un equipo al que le gusta tener la pelota, que busca someter al rival a través del balón. Por ejemplo, el pasado fin de semana ante la Ponferradina es cierto que en el minuto cuatro queda ya prácticamente decantado el partido con ese 0-2 tan tempranero, pero aún así es un equipo que le gusta llegar a la portería contraria, teniendo mucho balón. Depende mucho también de la efectividad. Tiene bajas importantes, pero bueno, en esta primera jornada de la segunda vuelta no sé si catalogar el partido como una final, porque queda muchísimo evidentemente, pero ya también pensando en posibles golas, verás, el 0-1 del Rayo Majadán de Las Gaunas hace unos meses. Bueno, tiene buena pinta el partido y como digo, no le llega en el mejor momento ni mucho menos a la sociedad deportiva. ¿Cómo se espera que lleguen el domingo al cerro? Bueno, no voy a decir con dudas, pero evidentemente el resultado del pasado domingo fue especialmente duro porque es un 0-3, bien ante la Ponferradina, es cierto que es el campeón de invierno y uno de los claros favoritos al ascenso de categoría, pero bueno, un poco por la dinámica que te comentaba antes, porque son cuatro derrotas seguidas en casa, porque las sensaciones no son las mejores y ya un tiempo atrás daba la sensación de que la sociedad deportiva logroñés todavía no había pisado el descenso por el mal hacer, en este caso, de los equipos que tiene por debajo. Pero en cuanto se han puesto las pilas, sobre todo el Tarrazona, con cuatro victorias en los últimos seis partidos, el Sabadell, que a priori es un equipo que debería salir de esos puestos de abajo, y otros candidatos a priori a principio de temporada llamados a conseguir la salvación, como el Arenteiro, que ya tiene gran parte del camino hecho, bueno, pues hay cinco descensos, son muchos descensos, son muchos equipos, y como te digo, en una semana también en la que ha habido esa conjura en el vestuario, por cómo se sale el partido ante la Ponferradina, y porque tienes que ir a Cerro del Espino. Y es que este equipo habitualmente o gana o pierde, porque en 19 jornadas solo ha empatado un partido, que también es muy curioso. Rubén, nos has contado que el equipo, bueno, ha ido cambiando de entrenador a lo largo de la temporada, pero ¿qué esquema de juego se prevé, o cuál crees tú que se prevé, que llegue el domingo al Cerro? Pues mira, los dos partidos que hemos visto con Aitor Larrazaba, tanto en Tajonar como el pasado fin de semana en las gaunas, el equipo ha jugado 4-2-3-1, que, bueno, pues puede ser 4-2-3-1, 4-3-3, pero básicamente 4-2-3-1 con dos pivotes, con Javi Castellano y con Damia Sabater, ante la baja de Yannick Buila, que está convocado con Guinea Ecuatorial para la Copa de África, y bueno, ahora sin Dani Garrido, que para mí es la baja más sensible del equipo, no está terminando de encontrar, ni ahora Larrazaba, ni entonces Andrés García, esa figura del 10, esa figura de media punta, por ahí han pasado varios futbolistas, como Fabi Alucci, como Ferni, como el propio Damia Sabater, pero bueno, es un 4-2-3-1 al uso, con un punta, con Jordi Escobar, también con esa capacidad de alinear a laterales doblando lateral, tanto Manny Rodríguez como Adrián Cova, que pueden jugar por delante de sus laterales, pero bueno, en el Cerro del Espino veremos prácticamente seguro un 4-2-3-1. ¿Alguna baja más importante para el encuentro? Sí, la de Dani Garrido, que como te digo, para mí es un problemón, no se fue del todo cauto con este chico en cuanto a su vuelta, recayó de la lesión y la factura ha salido realmente cara, de un perfil de ese 10 zurdo por detrás del 9, que no tiene otra esta plantilla, aquí en La Rioja estamos deseando volver a verle de blanquirrojo, poder ser uno de esos fichajes de invierno, que se suele decir, la baja de Dani Garrido, la baja de Yannick Buila, que está convocado con su selección y bueno, a priori no hay más bajas, además de la de Imano Lezcurdia, que vio la quinta cartulina amarilla ante la ponferradina y no estará el domingo. ¿Destacarías algún jugador de la actual plantilla del Logroñés que creas que puede tener futuro en categorías superiores? Pues mira, la Sociedad Deportiva Logroñés en las últimas temporadas, en las dos últimas en Primera Federación, es un club trampolín, ¿no?, que denominamos aquí, que llaman también los protagonistas, en la primera temporada del equipo en Primera Federación, hizo un año realmente bueno Mario Soberón, al que ahora estamos viendo en el Eldense de Segunda División, el máximo goleador del equipo el año pasado fue Iker Unzueta, que consiguió un contrato en la Primera División de Portugal, y va de nueves porque al futbolista que yo veo prácticamente seguro en el fútbol profesional, no sé si la próxima temporada o dentro de un par de años es a Jordi Escobar, el delantero del equipo, es cierto que no atraviesa su mejor momento goleador porque sus compañeros tampoco se lo están poniendo fácil, ¿no? Necesita un socio, lo que citaba yo antes a Dani Garrido, un compañero que le acercase al gol, pero hablamos de un futbolista compasado en el Valencia, el Valencia, metido en lista de Liga de Campeones con el Club Che Año 2016, ha pasado por la Masía, ha pasado por la cantera del Betis, y bueno, él sabía que necesitaba hacer un buen año en la sociedad deportiva de los goreños para relanzar de alguna manera su carrera, y tocamos madera para que de aquí al 31 de enero no se lo lleve ningún equipo de Primera Federación o de Superior Categoría, pero sí, yo creo que es un futbolista diferente, le ves en el campo y ves que es especial, y yo creo que Jordi Escobar más pronto que tarde jugará en el fútbol profesional. Sí, yo quería preguntarle, Silvia, a Rubén Domingos, que es un especialista dentro del fútbol riojano, así no lo habían dicho otros compañeros de prensa, no solo de la radio, sino de los propios medios de comunicación, de los periódicos, en fin, es una referencia y para nosotros es un honor compartir contigo la tertulia. Pero Rubén, cuando nos puedes hablar un poco de lo que es la sociedad deportiva logroñés, siempre que hablan del logroñés se habla de, ¿cuál de los dos logroñés, el bueno o el malo? Hombre, es el bueno porque está en la máxima categoría, pero claro, el que juega en las gaunas, no sé si ahora juegan los dos o uno, no sé tampoco si hay alguna expectativa de fusión de los dos grandes equipos de logroño para lograr metas más grandes y tampoco sé si arrastra a afición fuera del estadio en el que habitualmente juegan. Por eso yo quería formularte estas cuestiones para ver si nos puedes explicar a los que no conocemos con detalle esto del fútbol riojano. Bueno, el debate de la fusión yo creo que es muy recurrente desde el año 2009, que es cuando nace tanto la sociedad deportiva logroñés como la Unión Deportiva Logroñés. Sobre aquello que decías de cuál es el logroñés bueno y el logroñés malo, bueno, pues ahora la sociedad deportiva logroñés es el que está en una categoría superior. Cierto es que la Unión Deportiva Logroñés cuenta con un ascenso a segunda división. Cierto es que la Unión Deportiva Logroñés en una categoría inferior está cerca de los 4.000 socios y que la sociedad deportiva logroñés ronda a los 1.500 socios, que no abonados, porque estamos hablando de un club de fútbol popular. Para el aficionado de la sociedad deportiva logroñés es su logroñés, para el aficionado de la Unión Deportiva Logroñés es su logroñés. Desde luego, bueno, pues es una situación muy particular. Una vez desaparece el club deportivo logroñés, que llega a jugar incluso en primera división. Y bueno, lo que queremos todos es que el año que viene vuelva a haber derbi, en primera federación, que la sociedad deportiva logroñés consiga la permanencia y que la Unión Deportiva Logroñés ascienda a primera federación. ¿Y en las gaunas quién es el que juega? Ahora están jugando los dos. La Unión Deportiva Logroñés siempre ha jugado en las gaunas. La sociedad deportiva logroñés hasta hace tres temporadas, cuando empezó a jugar en primera federación, ahora sí lleva tres temporadas jugando en las gaunas. Antes lo hacían en las instalaciones del Mundial 82, que son las instalaciones federativas de aquí del fútbol riojano, con esa complejidad de que evidentemente, pues a la hora de hacer el calendario, no puedes solapar un mismo fin de semana. Todos los fines de semana en fútbol en las gaunas. Este fin de semana, por ejemplo, jugará la Unión Deportiva Logroñés y el fin de semana que viene lo hará la sociedad deportiva logroñés. Y pese al tute, que es mucho de partidos, está aguantando bastante bien el césped, que el año pasado sí que tuvimos ciertos problemas, sobre todo la segunda parte de la temporada, está aguantando el césped bastante bien. Rubén, ¿te atreverías a dar un posible once inicial para el partido del domingo? Pues, bueno, no tiene demasiados futbolistas disponibles. Ante la Ponferradina, creo que eran 18 con ficha de primer equipo, serían 17 con la baja de Imanol Ezcurdia, Iru jugará seguro en portería, ha jugado todas las jornadas de competición. Yo creo que volverá Gessanelo, seguía el lateral derecho, con el capitán Jaime Paredes de lateral izquierdo. Ha habido modificaciones, de hecho, los cuatro centrales de la plantilla han jugado ya con Aitor Larrazábal. Yo creo que van a ser Murúa y Tres Palacios. Hay mucho jugador con pasado en el Athletic Club, precisamente ahora entrenados por Aitor Larrazábal, 14 temporadas con el Athletic y el segundo de Larrazábal es Gore Cairaizoz, mítico portero también del cuadro Bilbaíno. En el centro del campo, Javi Castellano y Damian Sabater, porque no tiene más, porque Yannick Buehl está con su selección en la Copa de África. En la derecha, Oscar Fernández, en la izquierda, Manny Rodríguez, aquí dobla al I lateral, porque Fernie se va a la media punta, que es el único fichaje de invierno de la Sociedad Deportiva Logroñes hasta el momento y arriba el de siempre, Jordi Escobar. Rubén, y ya por último, ¿qué esperas del Rayo Majadahonda para este encuentro que hay entre dos rivales directos? Pues que a priori debería tener un poco más de presión que la Sociedad Deportiva Logroñes, porque le separan tres puntos en la tabla, dos separan al equipo riojano de la salvación, cinco a los majariegos y bueno, pues al jugar en casa tienes ese extra de motivación, también ese plus de presión en el tercer partido de Erize en el banquillo, bueno, espero un partido no feo para el espectador, pero sobre todo el primer tramo de no cometer errores que puedan ser definitivos, ¿no? Que a la Sociedad Deportiva Logroñes, malas entradas a los partidos en estos dos últimos sí que le han costado realmente caro y no creo que sea momento todavía de hablar de nervios y de que pueda jugar una mala pasada uno y otro equipo, pero bueno, espero a un rayo majada onda que de verdad salga a por el partido porque son sabedores de que también la Sociedad Deportiva Logroñes de que si quieren conseguir la permanencia en la categoría pues evidentemente tienes que ganar a esos rivales directos y creo que va a ser un partido en el que los protagonistas tengan también el golaveras en la cabeza, como lo citaba yo antes, el 0-1 en las gaunas, nunca se sabe y evidentemente no creo que ninguno de los dos se conforme con los tres puntos y si pueden atar también ese golaveras pues estoy seguro que lo van a hacer. Duelo de Naufra se ha llegado a comentar, pero no por eso menos atractivo porque quizá en estos partidos como decía Rubén que hay máxima igualdad y máxima pelea por salir del pozo es donde también se ve una mayor competencia y una mayor disputa a la hora de entablar el partido. Pero te lo preguntaba antes, ¿veremos algún aficionado riojano por el Cerro del Espino? ¿Hay comunidad riojana en Madrid que pueda animarse a ir y dar espectáculo al evento? Sí, los veréis seguro porque bueno, hay una comunidad de blanquirrojos en el exilio, en este caso en Madrid. Había gente en Fuenlabrada en ese famoso parking que se ha hecho ya absolutamente viral viendo al equipo y estoy seguro de que sí, de que habrá aficionados de la sociedad deportiva Logroñes en el Cerro que es un poco de los éxitos sociales del club en las últimas temporadas el poco a poco ir construyendo esa masa social y también llevado a que cada vez hay más aficionados del equipo que se animan a desplazarse en la última salida del año en Teruel por ejemplo recuerdo un partido que lo hemos citado muchas veces la temporada ha pasado unos 400 aficionados de la sociedad deportiva Logroñes en los pajaritos de Soria claro hablar de un desplazamiento de 400 aficionados es hablar de un 30% de tu masa social por lo que bueno estoy seguro de que habrá bufandas de la sociedad deportiva Logroñes el domingo en el Cerro pues Rubén muchas gracias por dedicarnos un ratito de tu tiempo y seguro que el domingo disfrutaremos de una bonita tarde de fútbol en el Cerro a vosotros que haya mucha suerte y bueno más allá de lo que pase el domingo que aquí queremos por supuesto la victoria de los visitantes bueno pues que tanto Sociedad Deportiva Logroñes y Rayo Majadonda compitan el año que viene en Primera Federación ojalá que sí que gane el mejor dicho que da Gracias Rubén